Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hacer un vídeo de libros porque os voy a comentar unos cuantos que me he leído ahora a lo largo de febrero, marzo, abril y mayo que es el mes en el que estamos ahora. Como podéis ver también tengo el ebook porque tengo algunos que están aquí dentro y luego estos que son los que me he leído físicos. Así que vamos a empezar. Voy a empezar por Daniel Gladower que sabéis que es uno de mis autores favoritos desde hace realmente poco porque lo descubrí con el libro de Contra el viento del norte que luego descubrí que tenía una segunda parte que es cada siete horas tenéis en las tarjetas un vídeo con la review de los dos. Me enamoré de esos dos libros, me gustaron muchísimo, eran muy rapiditos de leer y la historia es preciosa y bueno, me volví loca cuando vi que había más libros del autor así que me compré estos dos y la verdad es que Teo me ha encantado. Me he reído un montón. El libro trata sobre Teo que es el sobrino del autor, que es el sobrino de Daniel Gladower que no es una novela, es un relato curioso desde el punto de vista de cómo el niño va aprendiendo cosas cada capítulo es por ejemplo pues Teo habla, Teo se mueve, Teo y los niños. Es como que vas viendo cómo el niño se va relacionando con las cosas que tiene alrededor, con el mundo, con las personas y es súper divertido porque además el niño tiene una personalidad súper marcada y súper... No sé, la verdad es que me ha gustado mucho, es un libro diferente y me he reído un montón porque está muy bien escrito, no sé, me ha gustado mucho. Luego, con el siguiente libro que has estado a comentar que es La huella de un beso del mismo autor me llevé un chasco horrible. En serio, no me ha gustado nada. Mira que he pensado que sería muy cuqui y que me gustaría porque hay un perro en la historia que de hecho fue por lo que me lo compré pero no me han gustado los personajes, no me ha gustado la trama, no me ha gustado... ¿Cómo sea solución? No. Hacía mucho tiempo que un libro no me decepcionaba tanto y ya os digo que este no me ha gustado nada. O sea, mira que el resto de libros que me he leído del autor me han encantado. Vale, pues este cero. O sea, es que el contrario. La historia trata sobre Max, que es el dueño del perro, que el perro se llama Kurt y sobre una chica que se llama Katrin. Los dos son como súper hiper mega insociables, personajes muy raros, cerrados, con muchas fobias, muchas manías. Y bueno, ves la historia esta de cómo acaban conociéndose porque Max se quiere ir a las Maldivas por Navidades porque odia las Navidades y Katrin quiere tener una excusa para no pasar las Navidades con sus padres. Entonces, pues Max pone un anuncio en Internet de que si alguien le cuida el perro en las Navidades y la Katrin lo encuentra y se pone en contacto a partir de ahí. Bueno, y a partir de ahí pues vas viendo la historia, qué pasa y demás. No me ha gustado. De verdad que no entiendo por qué la gente dice que es un tostón. Es como una enciclopedia, ¿vale? El Silmarillion es un relato, ¿cómo lo decimos? Un conjunto de historias, de leyendas, de la historia de cómo se formó la Tierra Media y todo el mundo de Tolkien. A mí la verdad es que me encanta, es la segunda vez que me lo leo. Me lo leí hace... Pues no sé si debería tener 13, 14 años, que me acuerdo que los cogía de la biblioteca de mi pueblo y me encantaban. Lo único que no me acordaba de casi nada y luego pues como me volví a enganchar con todas las pelis y tal. Pues dije, tendré que volver a leérmelos y al final cuando me los compré pues llegó el momento. Estoy enamorada. O sea, estoy ahora leyéndome Los hijos de Aurín, que de hecho lo tengo aquí. Y la verdad es que me ha sorprendido porque me lo he vuelto a leer y he acabado de comprender cosas que antes pues no me había dado cuenta. Y es que está lleno de detalles, es una pasada. Si os gusta y sois unos frikis del mundo de Tolkien, os lo recomiendo. Por mucho que os digan que es un tostón y demás, sí que no es aquella una lectura que te hagas eso en una tarde porque es un poco denso y hay muchos nombres y cada personaje tiene como 3, 4, 5 nombres diferentes pero te ayuda a comprender muchas cosas y luego atas cabos de ¡Ah, este! ¡Uh, este! ¡Ah, este! ¿Vale? No sé, en serio, muy recomendable si os gusta todo el que a mí me ha encantado. No sé, hay gente que o lo ama o lo odia. Está como así muy dividida la cosa. Pero bueno, que ya me he leído este y estoy ahora con los hijos de Orin, que me lo empecé, de hecho, hace un par de días que lo tengo en el e-book. Pero bueno, también tengo el e-book aquí para hablaros de dos libros más que me he leído que ahora me doy cuenta de que son unos cuantos. Pero bueno, es que estos se leen muy rápidos, de hecho, este me lo he leído como en 3 o 4 días y del que os voy a hablar ahora me lo he leído en 1 y medio porque casi no dormí. Me fui a dormir como a las 3 porque no pude soltar el libro porque me encantó. Es de una autora que ya os he hablado antes, que es Sophie Kinskela, que es una autora también que descubrí hace algún tiempo con el libro de No te lo vas a creer, que es muy divertido. O sea, esta chica me encanta porque escribe historias que... es que me troncho. Llega un punto en que te relacionas con la protagonista y es muy divertido. O sea, les pasan cada cosa. Entonces, a ver, el que me he leído ahora de Sophie Kinskela es Tengo tu número y es una historia muy divertida sobre Poppy Wyatt, que es una chica que está súper enamorada, está comprometida con Magnus, que es el nombre, es horrible, no me ha gustado el nombre, pero bueno. Pero cuando están celebrando su despedida soltera ya tiene el anillo compromiso que es de la familia de él, aquello anillo que pasa de generación en generación y lo pierden, ¿vale? Pierde el anillo porque están en un hotel, están celebrando ahí la despedida, no sé qué, pero ahí salta la alarma de incendios y tienen que desalojar todo el hotel. Y lo pierden, todo el tumulto pierde el anillo y se vuelve loca, luego le roban el móvil y bueno, es todo un caos, ¿vale? Pero acaba encontrándose un móvil en una papelera que es el móvil de una empresa, rollo, un móvil corporativo y ella dice, lo necesito, es una urgencia, necesito contactar con todo el mundo y lo toma prestado, digamos, ¿vale? A raíz de ahí conoce a Sam, que es uno de los directores de esta empresa que resulta que el teléfono era de su secretaria y ella se lo acaba quedando y acaba haciéndole un poco de secretaria mientras tiene el móvil. Es una historia muy rara, muy loca, les pasa de todo pero es muy divertido, en serio, muy divertido. Me gusta mucho cómo describen los personajes, me gusta mucho el trasfondo de la historia y el hecho de que le pasan cosas como un poco surrealistas pero que si lo piensas tampoco es tan raro que te puede pasar a ti, ¿no? Y de lo normal es que son los personajes, de lo normal que es la historia pero a la vez es como muy loca. Yo creo que ahí es donde tiene el gancho del libro y yo me he reído un montón, en serio. Me lo descargué en el e-book y la verdad es que me ha encantado, o sea, os lo digo me lo empecé una tarde y no dormí, no dormí y me lo leí. Eran, creo que son trescientas y pico páginas pero es que, lo, 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 no podía soltarlo, no podía ser como ¿y ahora qué le pasa? Madre de Dios, qué desastre, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y es como muy divertido, me he reído mucho y la historia de la muerte también es muy cuqui y el final, el final es ultra estrampótico pero me encantó, en serio si os gustan las novelas cursis pero divertidas mirad la autora esta porque es muy recomendable y este en concreto me ha gustado mucho. No sé decir si me ha gustado más este o el no te lo vas a creer. Yo creo que este, yo creo que este me ha robado el corazón y ahora me estoy leyendo otro de ella que es ¿te acuerdas de mí? Después de estos, otro libro que llevaba así rollo a medias desde hacía un tiempo era Big Magic, que es el de Elizabeth Gilbert que también es una de mis autoras favoritas es de la de Come, Reza, Ama y es un libro entre autoayuda, consejos sobre la relación que tenemos los humanos con la creatividad y ella desmonta algunas creencias es muy recomendable, de hecho tengo algún vídeo pensado aparte de este libro, así que ya os lo comentaré más adelante pero si os apetece leeros un libro, no es de autoayuda sino de un poco de conocimiento sobre la relación que tenemos con la creatividad cómo funciona para ella la creatividad porque es una visión muy mística la verdad es que muy diferente os recomiendo mucho la autora y muchos libros si queréis leer sobre la creatividad y bueno, todos estos han sido los libros que me he leído espero que os haya gustado el vídeo dejadme abajo recomendaciones tanto de lectura como de lo que queráis ver próximamente en el canal que espero que os haya gustado dadle like y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!